Eh, vamos. ¿Puedo entrar por aquí o...? Ahora sí. Uy, ¿qué hay aquí o no? ¿Eh? Toma. Pero... Ay, Dios, tío. Ojalá pueda pasarme el juego entero solo tirando las cosas, ¿sabes? Esto es un cachondeo. Y llegó, pasa aquí Kimeshi y vamos a traeros un poquito de Fast Cry 5. Vamos a ver... Ha sido gracioso porque antes le he dado y me ha apretado el juego. Buen comienzo. Vamos a darle un poquito, ¿vale? Por supuesto, si os gusta y lo apoyáis en el vídeo, pues lo seguiré trayendo. Si no, pues no os preocupéis, ya me dedico a jugarlo yo. Y vamos a cogernos una muchacha, ya que siempre todo el mundo se coja un tío en este juego. Pues vámonos. Con la muchachita... Hub County. Sí, no eres pecador. ¿Pecador? No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Ok. Homeopatía, he leído por ahí. Bien. Homeopatía. He puesto sus títulos para que lo tengáis también, ¿no? Yo creo que está bien. Hombre, a ver, si no has visto cómo la gente ha empezado a coger calánicos y a llevar ropa chunga y... no sé. Violentos, era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Bueno. Vamos a ver qué tal va esto. En nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. ¿Quiere salvar sus pobres almas? No importa si lo desean o no. Mira ese hombre ahí, ¿sabes? Que estos grupos existan. Ese hombre comiendo el coco. Y querrán hacernos daño. Como... Tío, los típicos notas de esto como el de Nintendo, ¿sabes? Los Nintendos. Los Segas, whatever. Los Moradores del Exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. No, no, no. Pero yo los haré ver. Estupendo. Ah, mira que le estaban apretando los ojitos. Qué guay. No sé, Novata. Novata. Estás perdiendo el tiempo. Aquí no hay cobertura. Estaba viendo un vídeo. No me hace falta cobertura. Guapo. Toma. Nadie se ha dado cuenta de que aquí algo mal. Satélites, FBI. Estamos en el territorio de Santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambie esta idea. Ay, ¿qué viene a detenerlo? ¿Un Marshall? ¿Un Marshall? ¿No, señor? Solo quiero que entiendan... Ah, bueno. Me la tienen una orden feliz de nadie. Joseph Seed. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Es mejor dejar las cosas como están. Bueno. Los reyes existen para algo, Serif. Pues sí. Que le jodan. Y yo también voy a prenderlo. Pat. Inicia una llamada. Recibido. Whitehorse a central. Cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Serif. ¿Piensas seguir adelante? Hombre, adelante a tope. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshall se recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido. Cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de la novata. Nadie se atreve con ella. ¿Por qué no parás a la novata? Ya verás a la novata. Serenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Serif? Llegamos. El complejo está debajo. Bueno, 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 bueno. Hola. Ay, señor. Esto es una mala idea. Última oportunidad, Malsal. Vamos allá. Aterriza. Retivizo. Vámonos. Mira. Uy, coño. Qué impropio quemar lo que sea que estén quemando con un lanzallamas, ¿sabes? Tío, un bote de gasolina, unas cerillas, un algo, ¿no? No sé. Un lanzallamas. Adelante. Si en 15 minutos nos damos señales de vida, envía ayuda. Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Muy bien, Malsal. Amigo, hubiera estado bien que fuéramos más de tres. Escuchad. Tres normas. No os separéis. No desempontéis el arma. Y dejad que hable yo. ¿Entendido? Oído. Nobata. Vale, gente. Atentos. Vamos. Vámonos. Estupendo. Aquí va tu arma nueva en cualquier tienda del mundo. Ok. Vale. Ahora mismo no creo. Ah, somos cuatro. No puedo correr más, ¿eh? Tranquilos. Todos tranquilos. No puedo ocuparos de vuestros asuntos. Esto no os concierne. Che, dice esto, no me gusta. Todo va a salir bien. Buenas, amigos. ¿Qué tal? Bien. ¿Por qué tenemos que venir de noche? También te lo digo. Bueno, bueno, bueno. Esto no parece demasiado... No parece muy agradable, ¿eh? Esto no tiene pinta de salir demasiado bien. O sea, no es buena idea venir de noche donde hay 800.000 personas con lanzallamas y nosotros con pistolitas. Venga, con calma. Vale. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novata. Conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Serif. Tu nombre va a salir en los periódicos. Vamos a ver. Todo irá bien. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Cuéntame más. No se lo permitiremos, Serif. Vamos. No dejaremos que su apariencia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Serif. No sufriremos más. Nada a la mierda. Yosef, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Sospecha. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. Venga, no te muevas. No le sales. No disparas las armas. Bueno. No va a salir demasiado bien esto. Ya te lo digo ya. Venga, hombre. A pastar a todo el mundo. No dejará que me lleven. No hay nadie normal, tío. O sea, por eso de una sexta tienen que ir con... El pelo con capa y mierda. Venga, avanza. Y yo miré... Y vi... Un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Pues muy bien. Lo que tú me digas. Mira, amigo. Esposa a este hijo de puta. Ya ves, le encarcelo para toda su vida. Venga. Dios, no dejará que me llevéis. No. Pues a ver. Novata, espósalo. A ver, a ver. Toma, amigo. Para adentro. A veces lo más razonable es... Alejarse. Lo que tú digas. Ha secuestrado un estado entero. ¿Sabes? Vamos. Vámonos. Puso W para caminar. No he jugado nunca en ningún juego. Gracias por decírmelo, amigo. Vámonos. Pues está pasando, amiga mía. Mira cómo nos lo llevamos. ¿Qué pasa? Hasta luego, primo. Nos llevamos a este mierda. Atrás, atrás. Por favor. Bueno, 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 bueno. Hay un montón de gente. Y hay un montón de gente con la camisa igual. ¿Eh? Soy un marginal. Os ordeno que retroceda. Soy un marginal. El rey es mi padre. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Al, la tusa. Dispara al aire. Que eso va a ayudar. Eh, bueno, esto ahora se ha convertido en Resident Evil, ¿o qué? Bueno, bueno, bueno. Ay, Dios. Venga. ¿Dónde está? Hola, guapi. Pero, tío, que está un poco... Es que hay uno ahí delante, ¿sabes? Bueno, ¿qué ha soltado a las hélices? Madre mía. Están todos locos, ¿eh? Estupendo. Perfecto. Pues vale. Bueno, no, no empiezo mal. Estaría bien coger los cascos y decir... ¿Podéis mandar al ejército un poquito? No ha sido buena idea, manda a cuatro personas. ¡Felicidades! Responde, cambio. ¿Has roto ni las gafas o qué? ¿O sí? No, sí, sí. ¿No? Por favor. ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevasen. Claro, tío. No unos gilipollas que se han suicidado. ¿No tiene los ojos muy grandes este hombre? ¿No hay que llamar a nadie? Sí, padre. Alabado seas. ¿Y ya está? Nadie vendrá a salvarte. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Ah, soy súper gracioso porque se ha escuchado por ahí entre medio. ¡Hurry up! Tengo ingles, ¿no? El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad. ¡Vamos aquí! ¡Que empiece la coqueta! ¡Vamos aquí! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Me da que no vamos a salir de aquí muy bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta otro día! Era buena persona, saludaba todas las mañanas. ¡Que harta! ¡Hasta el deseo de Dios! ¡Es tu castigo! Pues así es muy oportuno el deseo de Dios, para que nos hace una barrera de fuego, ¿eh? Venga, hija. Desátate bien. ¡Bueno! Que tenemos que huir como si esto fuera Falkyrie 3. ¡Vámonos! ¡Ah! Oye, si me van a matar. Vamos a ver, ¿eh? Que si me van a matar sin oportunidad de huir, bien, ¿no? Vale. Vamos a correr un poquito. ¿Vienen de verdad o...? Mentira. No vienen ellos. Mentira ellos. Bueno, nosotros vamos a seguir corriendo por si acaso, ¿no? Bueno, gráficamente es bonito el juego dentro, digo. ¡Uy, uy, uy! Estoy viendo ahí unos artefactos en reflejos de agua. Bueno. ¡Sigilo! Me ha ido de detección. Cuando esté cerca de un enemigo, pulsa F. Ok. Pues vale. Vamos a agacharnos y... ¡Uy! Que tengo aquí un... Un palo, ¿no? Un palo, tío. Un palito que... Un palito que... Vale. ¿Dónde hay gente? Casualmente una ventanita abierta. ¡Vámonos! ¡Hombre! Ya tenemos dos cosas de esto. ¿Qué hace? ¿Quién me centra por la ventana se ha subido arriba? Bueno, no pasa nada. Amigo, toma. ¡Toma, toma, toma eso! ¡Toma eso tú también! ¡Muy bien, la verdad! ¡Muy bien! A ver. ¡Uy! Tienen un pistolito y todo eso. Tengo una pistolita, pero, hombre, yo quiero mis palos, ¿no? ¿O qué? ¿Dónde están los palos, tío? Ahí, aquí hay un bicho. Aquí hay otro. También por ahí. Vale. Recargamos. ¿Y esto qué? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Que me mata! No, ahora no corra. Vale. Voy a un palo aquí. ¿Y se va corriendo? Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Amigo. Toma. Ah, toma viento. ¿Sabes? A ver. Hola. Uy. Vale, pues... ¿Puedo entrar por aquí o...? Ahora sí. Uy, ¿qué hay aquí o no? ¿Eh? Toma. Pero... ¡Ay, Dios, tío! Ojalá pueda pasarme el juego entero solo... Tirando las cosas, ¿sabes? Esto es un cachondeo. Vamos diciendo pistola, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Pistola. Pistola, todo. Todo es pistola. Vale. Pues... Yo creo que ya estamos. No sé qué más tengo que hacer, ¿eh? Ya me he pasado el juego. Eh... Recargamos. Vamos por aquí mismo. ¿Por qué no? No sé. ¿Quién es Burk, tío? Ah, ese es el de antes, el Marshall. Sí, es el Marshall. Si aún hay alguien por ahí. Escuchad. Si aún hay alguien con vida. ¿Hay gente? Uh. Vamos a flanquear a esta gente. Eh... ¿Por aquí? Oh, sí. ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué pasa? Pero, tío, este juego... ¿Este juego qué le pasa, tío? Esto es súper ridículo, tío. ¿Es un lanzamiento o así tan... Amigo. O sea. Tranquilo. Uh. Uy, que hay más gente por ahí. Tranquilos. Eh... No puedo coger nada. Eh... Mi palo, mi palo, mi palo. Vale. He perdido algún palo seguramente. Uy, me he metido fuego. Vaya. Eh... Vamos a... Vamos para allá. Antes de que me disparen o me maten o lo que sea. Vale. Pero, tío... Yo me quiero pasar el juego así. Te lo digo en serio. He perdido alguna cosa, ¿verdad? Ya ves. Yo tenía más cosas. Yo tenía más palitos. Eh, munición. Munición de fusil. Pues... Está guay coger munición de fusil no teniendo el fusil. Eso está bien. Vamos dentro para adentro. Venga. ¿Qué haces, niño? ¡Oh, Dios mío! No mata. Lo siento. Pensé que te tenían. Pues no. Vamos. Venga. Registra la sala. No, registra tú la sala antes. Son un poco friqui, la verdad. Pero antes de nada. Pero antes de nada, vamos a armarnos. Colegas, ¿pero qué hacéis? ¿Un rifle automático? Muy bien. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Misura. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos... Lo que había que haber hecho al principio, ¿verdad? ¿Han venido? ¿Pero cómo se han dado cuenta, amigo? Vale, no ha pasado nada. Tengo un rifle ya. Y con muchas balas, amigo. Vale. Estupendo. Ay, mira. Cosas que explotar. Guay. Esto no tiene retroceso ninguno, ¿no? Bueno, tenés. Pero adentro que hay como una especie de autopuntado un poco o algo. No sé. Se mueve de una forma rara esto. Uy, me desmeralda. No sé. No siento bien este rifle. No da buenas sensaciones. No sé por qué. ¿Este hombre qué? ¡Ey, amigo! ¿Tú qué? Estupendo. ¡Ey, saquear! ¿Esto está vivo? Amigo. Cuidado, que me matan, que me matan. ¡Uy, botiquín! Tengo un botiquín. Vale. Vale. Eh, ¿quién es por aquí? Amigo. ¿Qué haces tú de aquí? Estupendo. ¡Vámonos, no! ¡Ey, ey, ey! Me he dejado. Digo, ya me va a dejar tirado. Vale. ¡Asomarte! No, gracias. Uno menos. Amigo, tú no dispare. Además, pero si tienes la pistola a descargar. ¡Ahí habría muerto! Tenemos que volver. ¡Ey, ciervo! ¡Pero no a lo bestial! No sabemos si ni siquiera. No se mueren o qué. ¡No se mueren, Nancy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hombre! ¡Controle! ¡Lo que tú querías! ¡Pobre, pobre! ¡Se ha quedado muerto! ¡En la camioneta! Tranquila, amigo. Estoy en ello. Hostia, me están dando, ¿eh? Hostia, eh... Vale, me puedo curar. Es que aquí no me puedo cubrir. Es una cosa que no... ¿Sabes? Aquí no se puede cubrir uno. Ah, hay dinamita. Toma. ¿Otra? Me voy a curar. Bueno, bueno, tranquilos, amigos. Venga ya, moriros todos. Lo cheque me están dando sin parar, ¿eh? ¿Tengo otro botiquín? Sí. Voy a morir. O sea... Bueno, que hay un... ¡Que hay un puto avión! ¡Que locura es esta! Pues ahí hay gente muerta. Estupendo. Es que haber venido de noche no puede ser buena idea, tío. Ya ves. Ahí tienes eso. ¡Hala! Estupendo. Bueno, hay RPG y todo. Hay RPG y todo. ¡Derecha, derecha! ¡Una vaca! Hostia, el avión, el avión, el avión, el avión, amigo. Voy a morir. No tengo botiquines ya, ¿eh? No tengo botiquines, tío. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale. ¡Adiós, otra vez el avión! ¡Qué pesado, macho! ¡Adiós! Vale. Pues nada. Me da a mí que nos vivimos aquí, ¿eh? Amigo, dale con algo metálico. Hasta luego. Pero no sé, ese rifle se siente muy... ... raro. No sé. Es algo raro, tío. No lo siento normal. La verdad. ¡Uy, que lo han cogido! ¡Uy, a mí también! ¡Oh, se ve que no! Espérate. ¡Vámonos, no nos han pillado! ¡Oh, sí! Espérate. ¡Vosotros, mis hijos, y juntos marcharemos hacia el agua! ¡Buenos días! ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. La maldita caída. Creen que el mundo está llegando a su fin. Llevan años. ¡Uy! No me jodas que ha petado. ¿Qué está pasando? Me ha petado. Te lo confirmo. Muy bien. Y mira que no me petó antes, ¿eh? Cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. ¿Y qué juego parece y bien? O sea, de rendimiento. Bueno, está claro que has peleado. Lo mejor que podría hacer ahora... ...sería entregarte. Estupendo. ¿Te ocurre algo en la respiración, amigo? ¿O qué? ¿Sabes? ¡Ah! Sí, le ocurre algo. Sí, le ocurre algo. Arreglar esta situación. ¡Ay, Dios! Me quiere explotar sexualmente. ¡No! Ahora comprendo. Ahora comprendo esa respiración. Este ha salido. Quiere hacerme cosas malotas. ¿Qué os metes de ropa? No, bueno. Vale. Que es de personalización, ¿no? Es una locura. ¡Uh! ¡Qué locura de personalización! No es así. Bueno, la pongo castaña. Rubia. Castañita. Venga. Ropa. A tope. Así vamos. Ey, no. No me lo he equipado. Ahí. Yo creo que ya está. Guante. Vendas. No sé qué. Nada. Así vamos. ¡Hala! Estupendamente. ¡Hala con Dutch! ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo listo para trabajar? Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que nos separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de George. Vale. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear la resistencia. Claro, que si no la resistencia la creemos de la nada. Podrías hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar podremos pensar en el siguiente paso. Esto es bueno. Hay un mapa en aquella caja fuerte. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Se abre mágicamente, me gusta. Para adentro. Inventario y mapa del mundo estoy bloqueado. Vale. Nada más, ¿no? Y por aquí, por el bunker, ¿tienes algo tú o...? Buf. No creo que sea... Bueno, chaval, más cosas. Hombre, gente camioneta. Qué guay. Nada más, por aquí. Esto ni se abre. ¿Ah, sí? ¿No? Ah, sí, sí se abre. Vale. No voy a leer esas cosas, tío. Porque no creo que sea interesante, la verdad. Es un fact-crime, ¿vale? O sea, al fin y al cabo... Vamos a lo que vamos, ¿sabes? Y de todas formas, lo más importante... Siempre te lo dicen hablado, ¿sabes? Así que... Y de... ¡Uy, una pala! De hecho... Sexto de arma. Vale. Que de hecho... Iremos seguramente solo a las misiones principales o así. ¡Ey! Otra cosa. Estupendamente. Pues ya tenemos varias, ¿no? Ya tenemos una y una. Estupendito. La palita buena. Vale. Lo vamos a dejar por aquí, me parece, ya, ¿eh? Llevamos un buen ratito. Y esto parece ser que... Va a empezar el juego ahora o algo, así que... Pues lo dejamos por aquí, señores. Mira, si vas a organizar la resistencia, tienes que saber unas cuantas cosas. Pues eso. Hay cuatro posibles... Ah, vale. Pues no lo parece, amigo. Y, por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los helenistas. Vale. Estupendo. Pues lo que os decía, que espero que os haya gustado. Ya sabéis que si apoyáis el vídeo y todo eso, pues lo traeré más a menudo, ¿vale? Y... Y poquito más, ¿no? El like favorito ayuda un montón, que en ArribaGymesho me podéis comentar lo que queráis en Twitter. También me podéis seguir en Twitch, Gymesho y Grigate. Y... Y nada más. Se ve un poco raro cuando miro ahí un poco el horizonte, así, con ángulos, ¿sabes? Pero bueno. Lo que os decía. Que lo dejamos por aquí, señores. Sigo teniendo... No. El trifle no lo tengo. Tengo la pistolita esta. Estupendo. Pues nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.